Hola a todos, en este video tutorial aprenderemos a crear un aura propia. Para ello empezaremos con el proceso de crear un aura, la cual vamos a detallar a continuación. Es muy sencillo, primero tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro contenido aumentado, una imagen, un video, como podría ser una fotografía, una infografía o un video explicativo. El programa los denomina overlays. Una vez sepamos qué queremos hacer, pulsaremos el símbolo más del menú inferior. Aunque el programa nos da unas animaciones por defecto, lo más interesante es añadir el propio material multimedia del dispositivo. Para añadirlo, pulsaremos en la pestaña inferior de Vice, después en la parte superior en Más. A continuación nos pide de dónde queremos obtener el material aumentado. Yo tomaré un video de la galería de mi dispositivo. Seleccionaré el video deseado. Y a continuación la aplicación nos pedirá un nombre. Daremos a Finish para iniciar el proceso de carga en el servidor de Eurasma. Una vez cargue, nos dirá si queremos asociarlo a un marcador. En mi caso, le daré que sí. Ahora toca seleccionar el marcador. En este caso, tomaré esta imagen. Deberá ajustar el dispositivo hasta que el medidor de la parte inferior marque en verde. De esta manera, nos aseguraremos que nuestro marcador funcionará correctamente para mostrar el video. Es importante tener en cuenta la luz. Y pulsaremos en Siguiente. Una vez termine el proceso de vinculación de nuestro video con el marcador, podremos con los dedos posicionar el video en función del marcador. Daremos a Siguiente. Y en el siguiente paso, daremos un nombre a nuestro aura. Y decidiremos si queremos hacerla pública o privada. En mi caso, la voy a hacer pública. Y además, lo voy a añadir a un canal. En este caso, ya tengo creado el canal M-Learning Intef. Con la tecla Más, podríamos crear más canales. Así el resto de usuarios podrán seguir nuestro canal y ver nuestras auras. Siempre que encuentren los marcadores. Una vez creada, comprobaremos con la opción de cámara de Aurasma y con un poco de paciencia que efectivamente nuestro aura funciona. Aquí lo tienen. Saludos.